Quiero felicitar a mis amigos del Hotel Villa Taína, desde la gerencia hasta los camareros, a todos los que trabajan en este hotel y han hecho de que puedan mantenerse por tantos años en el mercado. Y la verdad es que poder sobrevivir todas las altas y bajas que han ocurrido en nuestro destino a nivel turístico, ha sido todo un reto. Así que felicitar nuevamente al Hotel Villa Taína. Ellos nos invitaron a su fiesta de aniversario y por allí estuvimos nosotros captando cada detalle para todos ustedes. Así que veamos. Música Así es que señores y señores, sin más ni más, llamamos a este escenario y con ese caluroso aplauso de ustedes para las palabras principales por parte de la presidenta fundadora y socia mayoritaria del Hotel Villa Taína, la señora Claudia Swartz. Música Durante todo este tiempo hemos nutrido la visión de crear un hotel fino y exclusivo en cabarete. Hoy en día contamos con las certificaciones de excelencia de Hotel.com de TripAdvisor debido a los testimonios de nuestros clientes. En primer lugar, quiero expresar mis agradecimientos a todos los que han hecho esta jornada posible. Gracias a los ingenieros, maestros de construcción y suplidores que dejaron sus huellas en las instalaciones de Villa Taína. Probemos un refugio por literalmente miles de personas quienes buscan unas vacaciones especiales para escapar de sus vidas diarias y pisar playas, gozar del sol en un país lejanos de su casa. Que sigan disfrutando junto a nosotros y junto al equipo de Villa Taína esta noche de celebración. Muchas gracias. Palabras emotivas, trabajo duro, pasión y visión. Palabras de Claudia Swartz, presidenta fundadora y socia mayoritaria de Hotel Villa Taína. Cuando las personas se hospedan aquí, todos coinciden en lo mismo. Me encantó la comida, me encantaron las atenciones, me gusta el lugar, puedo disfrutar del sol, de la arena, de todo. Puedo ver ese espectáculo de kites. Esas son las impresiones de las personas que vienen a este majestuoso hotel en el corazón de Cabarete. Y todo eso, todo ese ensueño, se logra con el trabajo de seres excepcionales. Personas que desde sus respectivos departamentos, pues logran esas impresiones. Señoras y señores, queremos presentar el equipo maravilloso y majestuoso del Hotel Villa Taína. Pues aquí está completito el equipo que hace posible el que ustedes no solamente disfruten cada estadía, sino que esta noche será majestuosa. Aplausos reiterados para ellos. Y nos preparamos para recibir la primera parte musical de esta noche. Ustedes saben que Cabarete se distingue por celebrar diferentes festivales. Así es que, en unos momentos, ya casi nos estamos preparando para disfrutar el primer número musical a cargo de las niñas de Fundación Mariposa. Son chicas que percuten, son chicas que cantan, son chicas que danzan, que bailan y que disfrutan. Y que nos hacen disfrutar. En breves instantes, señoras y señores, pues el grupo de Mariposa Foundation. En cada mañana que me levanto, veo en caballete, estoy brincando, que soy lo lindo que es la vida, y todo lo bello que tú me brindas. Y que me levanto, veo en caballete, estoy brincando, que soy lo lindo que es la vida, y todo lo bello que es la vida, y todo lo bello que es la vida, y todo lo bello que es la vida. Y que me levanto, veo en caballete, estoy brincando, que soy lo lindo que es la vida, y todo lo bello que es la vida, y todo lo bello que es la vida. Y que me levanto, veo en caballete, estoy brincando, que soy lo lindo que es la vida, y todo lo bello que es la vida. Y que me levanto, veo en caballete, estoy brincando, que soy lo lindo que es la vida, y todo lo bello que es la vida. Y que me levanto, veo en caballete, estoy brincando, que soy lo lindo que es la vida, y todo lo bello que es la vida. Y que me levanto, veo en caballete, estoy brincando. Y que me levanto, veo en caballete.